Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor El corazón pongo en mi canción Pumpe de ching, pumpe de sol Soy de cera, soy de trapo, pero no de salón Mi vida es dulce como un bombón Pumpe de ching, pumpe de sol En mis discos pueden ver mi corazón tal como es Y mi voz se puede oír en todas partes a la vez Todas las demás muñecas ríen alrededor Esas que bailan con mi canción Pumpe de ching, pumpe de sol Esas mismas que se mueren por un sífono Esas que juegan con el amor Pumpe de ching, pumpe de sol En mis discos pueden ver mi corazón tal como es Y mi voz se puede oír en todas partes a la vez Me pregunto cada instante por qué canto el amor Si todavía mi corazón ninguna vez enamoró Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor Con los cabellos igual que son Pumpe de ching, pumpe de sol Pero algún día sabré de amor Pumpe de ching, pumpe de sol Pero algún día sabré de amor Pumpe de ching, pumpe de sol Pumpe de sol Pumpe de sol